Sonzón no ha sido ajeno a las afectaciones por las altas temperaturas. En la última semana, cuatro incendios se han presentado en zonas rurales del municipio. Según manifiestan desde el Cuerpo de Bomberos de Sonzón, al parecer la mayoría de estos incendios se podrían haber iniciado por manos humanas, realizando las supuestas quemas controladas. En esta semana, del 21 al 25 de enero, se han tenido cuatro incendios de cobertura vegetal, los cuales el 21 y el 22 estuvieron en la vereda Chirimoyo, el día 22 se subió en la vereda Naranjal Arriba, el día 23 se subió en la vereda Aguamal y también tuvimos otro el día 22 en la vereda Llanadas Arriba. Como tal, directamente en este momento el incendio que se ha tenido de mayor pérdida fue en la vereda Chirimoyo, en el cual se vieron afectadas cinco fincas y aproximadamente 50 hectáreas en total de pérdidas materiales, tanto como de cultivos. Y en estas también obtuvimos la pérdida de una vivienda que estaba abandonada en el punto. Como tal, directamente en una causa específica, pues siempre la comunidad nos ha manifestado que la desconocen. Pero de igual manera, estos incendios siempre son provocados. Entonces vamos en el descuido de la parte humana. Siempre por lo general, esa causa de las quemas controladas, que se saben que son prohibidas, estas quemas no se pueden hacer. Y también, digamos, por los desechos que nosotros podamos dejar en el aire, o en el ambiente como tal, específicamente, como son los vidrios, las colillas de cigarrillo. El llamado a toda la comunidad, tanto en la zona urbana como rural, es a ser conscientes de la situación por la cual se está atravesando y tomar medias adicionales y ser precavidos para evitar tragedias. En el momento, debemos tener en cuenta que todos estos paseos que realicemos, o los glamping, que estemos visitando, si hacemos quemas o si hacemos las fogatas, debemos verificar que queden apagadas totalmente. En caso de eso, también recoger toda la basura, todo lo pertinente, no dejar las colillas de cigarrillo al aire libre y menos encendidas. Y también debemos tener mucho cuidado cuando estamos haciendo estos paseos de olla, que no se pueden hacer las quemas. Esto también es una falla, también por parte de la policía, ellos también realizan ese control, porque no se pueden realizar, a menos de que tengan como un permiso y deben de ser en momentos específicos. También debemos de tener en cuenta el cuidado de todas las fuentes hídricas, no contaminarlas, no malgastar el agua, porque en este momento de sequía, entonces estamos más propensos a perder como ese líquido que es vital para todos nosotros. La otra recomendación es, apenas se esté iniciando un incendio de cobertura vegetal, hacernos el llamado de manera inmediata, no esperar a que se les salga de control, porque eso nos perjudica más a todos, para poder lograr una atención óptima. Se recuerda que el número del Cuerpo de Bomberos de Sonzón es el 323-345-3239, allí pueden comunicarse para cualquier emergencia.